Muy buenas nakamas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien. Hoy os traigo un nuevo vídeo que os va a encantar y es otro de esos vídeos en los que os hablo de 7 akumonomi muy extrañas. Este será el tercer vídeo de este tipo así que si queréis echar un vistazo al resto y este es el primero que veis, tendréis el link al resto en la descripción de este vídeo. En esta ocasión hablaremos de otras 7 frutas del diablo muy raras, dentro ya de lo raro de que al comerte una fruta obtengas poderes, claro. Más raro todavía. Si os apetecen más vídeos de este tipo, dejad un buen like y suscribiros para hacerme saber que queréis más contenido de este tipo. Y claro, dejad en comentarios cuáles ha parecido la akumonomi más rara del vídeo y más akumonomi raras que os gustaría ver en esta sección. Un saludo para... de nuevo, y esto ya parece un meme pero no, saludo al primero que comenta siempre y es infalible saber quién es el primero en comentar. Un saludo de nuevo y por tercera vez consecutiva para Judith Oyuelos, que tiene en casa como 30 routers. Y muchísimas gracias por comentar siempre y ver mis vídeos. A los demás, solo os queda aceptar la derrota, suscribiros y activar la campanita para tratar de ser los primeros. Y ahora sí que sí, comencemos. La Oshiyoshi no Mi es una fruta del diablo relativamente nueva. Debutó en el episodio 880 del anime y capítulo 904 del manga, cuando se nos presentaron a los comandantes del ejército revolucionario. Y como ya he hablado de otros comandantes en el anterior vídeo, estaba bien poner a otro en este. En este caso, la fruta del minero de Clash Royale, Morley. Morley, comandante del ejército del oeste y realmente el primer preso que escapó de Impel Down. Ya sé que yo muchas veces he afirmado que el primer preso en escapar fue Siki el León Dorado, pero no es así. Morley logró escapar gracias al uso de su fruta, la Oshiyoshi no Mi. Sin embargo, nunca se hizo público que este escapase, ya que ni los guardias de Impel Down conocían esto. Lo que propició que Siki pareciese el primero en escapar, porque vieron cómo escapaba, cuando Morley ni siquiera estaba en Impel Down desde hacía años. Además, seguramente fuese Morley quien creó los pasadizos de Impel Down con su fruta, donde se encuentra el New Kamaland en el nivel 5.5 dentro de la prisión. Pero hablemos de una vez de su fruta, la Oshiyoshi no Mi es una paramecia que permite a su consumidor mover o manipular el suelo como si se tratase de arcilla. Morley es un perfecto usuario para esta Kumo no Mi, ya que al ser un gigante es capaz de mover y manipular mucho más suelo o terreno con el que atacar a sus enemigos, o para crear grandes pasadizos en el subterráneo como si de un topo se tratase. De esa forma escapó de Impel Down y creó New Kamaland. Me parece una fruta bastante curiosa, que tal y como he dicho antes me recuerda al minero de Clash Royale. Si lo pensamos, esta Kumo no Mi guarda cierto parecido con la Ishi Ishi no Mi de Pika, ya que ambas permiten mover el suelo y modificarlo a voluntad. Y también a la Sui Sui de Sr. Pink, ya que ambas frutas permiten el movimiento por el suelo, aunque de manera muy diferente. Creo que esta fruta viene genial para el diseño de Morley, seguramente fuese al revés. Primero este personaje tendría la fruta y luego se le diseñaría de esta forma, para que parezca un minero o algo así. O eso creo yo por lo menos. Y esta Kumo no Mi viene muy bien en misiones de infiltración, tal y como hemos visto hasta ahora. Así que primera Kumo no Mi extraña, Osi Osi no Mi, y ojalá verla de nuevo dentro de poco. Y vamos con una logia la cual al menos yo considero muy especial, y es la Numa Numa no Mi de Karibou. Lo lógico es pensar que las logias son todas más o menos iguales, por así decirlo. Todas se rigen más o menos por las mismas reglas, menos la Yami Yami no Mi de Kurohige, la cual tiene particularidades. Como por ejemplo ser siempre tangible a los golpes. Evidentemente, cada Kumo no Mi tipo logia tiene sus habilidades intrínsecas relacionadas con cada elemento. Solo la Ie Ie de Okiji puede congelar el mar. Solo a Kainu y su Magu Magu generan magma, etc. No pasa como con las paramecias, que son difíciles de clasificar y cada una puede hacer cosas muy diferentes. Pero hay una logia con unas habilidades un tanto raras, además de la Yami Yami, y esa es la Numa Numa de Karibou. Es incluso extraño considerarla logia, sin embargo, sí que lo es. Esta fruta debutó en el anime en el episodio 521 y en el capítulo 603 en el caso del manga. La Numa Numa permite a su usuario transformar su cuerpo en un pantano capaz de tragarse casi cualquier cosa. Aunque de momento no hemos visto sus limitaciones, convirtiéndose Karibou en un hombre pantano. Es raro que un pantano se trate de una logia, ya que un pantano, por definición, por Wikipedia, es una capa de agua estancada y poco profunda en la cual crece vegetación acuática y que puede llegar a ser muy densa. Una logia relacionada con el agua, aunque no lo parezca. Algo muy extraño. Por la apariencia, Karibou más que un pantano parece fango o barro, lo que sería una mezcla entre la arena de Crocodile y una logia de agua que aún no existe ni hemos visto. Lo que sí hemos visto es cómo Karibou puede con la Numa Numa almacenar cosas dentro de su cuerpo, si las absorbe con su pantano, como hizo con las sirenas de la isla de Ojin y como trató de hacer con Shiraoshi. Además, por raro que parezca, las sirenas a las que atrapó Karibou permanecieron con vida, por lo que no mueren ni se ahogan al ser tragadas por el pantano. Karibou también utiliza este poder para almacenar cosas en su interior, como por ejemplo Blamenco puede hacer con su Akumo no Mi o también la Shiro Shiro no Mi de Capón Veige. De esta forma le hemos visto utilizar armas que guardaba en su interior, por lo que esta logia no parece ser tan tan poderosa como una elemental de por ejemplo los almirantes de la marina, pero sí que puede tener sus secretos y habilidades ocultas que quizás todavía no conozcamos. Aún así, no hemos visto demasiado de ella. Habrá que esperar que en un futuro conozcamos más de esta extraña fruta del diablo. Y vamos con una de las frutas que actualmente podría ser la más extraña de todo One Piece, y sin exagerar lo digo, y digo actualmente porque por el momento ni conocemos el 100% de su funcionamiento, ni conocemos ni siquiera el tipo de fruta que es. La Tama Tama no Mi consumida por Tamago se traduce como huevo huevo, y permite que la composición corporal de su consumidor sea como la de un huevo, pero además permite evolucionar y cambiar su forma hasta la de un pollo si su cuerpo principal es destruido, por lo que el cuerpo del usuario sería como un huevo, que al romperse acaba transformándose en un pollo. Yo creo que directamente tiene un poco de todos los tipos de frutas, siendo Paramecia al poder regenerarse cuando es destruido, con la defensa de una logia al no poder ser herido, entre comillas, y que de repente se transforma en Zoan al transformarse en un pollo, en un animal. Ya sé que no es del todo así, solo es lo que yo pienso, pero es que esta Komo no Mi no encaja en ninguna de las clasificaciones, ni Paramecia, ni Logia, ni Zoan. Eso de que el cuerpo de Tamago se ha destruido y comience el ciclo de nuevo parece hacerle inmortal, entre muchísimas comillas, porque está claro que puede ser derrotado. Sin embargo, hay que admitir que es una fruta rarísima. Eso sí, por mucho que esta Komo no Mi dé esas raras habilidades defensivas, no vuelva al usuario más poderoso físicamente. Depende de la fuerza o habilidades de consumidor normal saber defenderse o utilizar un arma, no lo vuelve más poderoso. En fin, Nakama es una Komo no Mi muy, muy, muy rara de la que aún no sabemos todo, pero tampoco creo que Oda haga mucho énfasis en descubrirnos sus secretos, ya que no creo que sea relevante para la trama ni para encontrar el One Piece, la verdad. Vamos con otra Komo no Mi muy rara, que tal y como la anterior pertenece a alguien que forma parte de la tripulación de Big Mom. En este caso hablaremos del poder de Charlotte Daifuku, el tercer hijo de Big Madre. Por cierto, si queréis saber por qué Big Mom pertenece a los personajes más odiados de One Piece, acompañada de otros 16 personajes, te dejo este vídeo por aquí arriba en la tarjeta, además de en la descripción de este mismo vídeo. La Oda Oda se traduce como Lámpara a Lámpara, y es una paramecia que permite a Daifuku convocar un genio desde su propio cuerpo, convirtiéndose él mismo en una lámpara que contiene un genio para atacar a distancia, y no directamente a sí mismo en un genio. Es raro porque evidentemente este concepto está inspirado en las Lámparas Mágicas, a la DIN o los cuentos de las Mil y Una Noches, pero también me recuerda a las invocaciones de cualquier juego de rol, ya que Daifuku utiliza al genio para pelear por él, y mantenerse mientras a una distancia segura. El genio parece bastante poderoso y posee una fuerza física alta. Se le vio peleando con Sanji, o cortando barcos con relativa facilidad, además de que puede cambiar su tamaño hasta volverse tan grande como el Zousan Shani. En el anime además, el genio parecía volverse de humo, como el que aparece cuando es convocado para esquivar ataques, como si se tratase de la Moku Moku de Smoker, pero en el manga esto no se ha visto, por lo que este hecho no es del todo veraz. Esta me parece una fruta muy interesante y extraña, sin lugar a dudas no habíamos visto nada parecido a esto con anterioridad en One Piece. Me pregunto si el genio puede ser entrenado aparte para fortalecerse, si depende directamente de la fuerza de su usuario, o cómo sería el posible despertar de esta Komonomi, lo cual me parece impensable, no sé. En definitiva, una fruta muy muy rara que nos deja con muchas preguntas. Akumo no Mi que no parece del todo extraña, pero esta paramecia que consumió Baby Five sí que es un poco rara, y ha dado para teorías incluso. Esto es aplicable a otras frutas también, por ejemplo las tijeras de Inazuma con su Choki Choki no Mi, y me gustaría que me dejases vuestra opinión al respecto en los comentarios, Nakamas. Estas frutas han causado teorías sobre el origen de las Akumo no Mi, por qué las frutas producen poderes sobre cosas creadas por el hombre. Las espadas, pistolas, bazookas o en lo que quiera que se convierta Baby Five con su Buki Buki no Mi, son armas creadas por el hombre, y siempre ha existido la creencia sobre si esta Akumo no Mi es en realidad artificial. Es decir, cualquier persona, bueno, más que cualquier persona, el Dr. Vegapunk pudo haber creado esta fruta que permite a las personas transformarse en armas. Algo de sentido tiene, pero estaríamos hablando de que Vegapunk ha logrado grandes avances en sus investigaciones entonces. La gran mayoría de las Akumo no Mi representan o están relacionadas con cosas no creadas por el hombre. La electricidad, las sombras, los animales, pero tanto la Buki Buki no Mi que te permite transformarte en cualquier arma, o la Choki Choki no Mi que transforma tus manos en tijeras, son bastante raras, ya que te otorgan poderes sobre cosas creadas por el hombre. ¿Qué tiene que ver esto con los demonios de las Akumo no Mi? Esto nos lleva a pensar y mucho sobre el origen de estas frutas, y todos esperamos conocer la verdad sobre ellas algún día. Está claro que da para teorizar y mucho, y es un tema del que se podría hablar, así que Nakamas dejad vuestra opinión en comentarios, y creo que todo esto justifica que aunque no lo parezca, que la Buki Buki no Mi sea una Akumo no Mi muy extraña. Bueno, sí que lo parece en realidad. Vamos con la Joro Joro no Mi de Perona, la cual tiene habilidades muy especiales, además de aparecer en un arco que le venía genial con su temática, y el cual por cierto es mi favorito. La Joro Joro no Mi de Perona, la cual se traduce como vacío vacío, es una paramecia que le otorga la habilidad de generar fantasmas, por lo que se trataría de una mujer fantasma. Perona puede crear fantasmas que no serán tangibles, por lo tanto no puede ser derrotados con ataques convencionales, y puede crear los famosos fantasmas negativos, que al atravesar a una persona la dejarán en un estado de depresión temporal, convirtiéndose momentáneamente en personas totalmente negativas e incapaces de pelear. Perona también puede transformarse realmente en un fantasma, algo parecido a lo que hace Brook librando su alma tras el time skip, abandonando su cuerpo para dejar de ser tangible, pudiendo atravesar paredes, pudiendo volar, o crear proyecciones gigantescas de ella misma, ganando las habilidades de sus fantasmas. Tras el time skip, Perona puede incluso levitar sin estar en su forma de fantasma. También puede crear fantasmas explosivos, lo que parece una clara referencia a la habilidad de Gotenks en Dragon Ball Z. Y en definitiva Nakamas una fruta bastante extraña, que acerca el mundo de lo paranormal a One Piece, dando por hecho que en el universo de esta serie entonces deben existir los fantasmas, o por el contrario, solo existen bajo los poderes de la Joro Joro de Perona, una de las waifu del dios Zoro. En cualquier caso, una paramecia bastante especial que nos sorprendió a todos. Vamos con un poder de que no vimos demasiado en la serie, pero hubiese sido muy interesante incluirlo incluso dentro de la banda de Luffy, un sanador siempre viene bien en los equipos. La Chiyu Chiyunomi consumida por Manseri, una tontata, le permite curar a las personas, pero a través de sus lágrimas, es decir, es capaz de producir lágrimas curativas para recuperar la energía y la salud de otras personas. Este poder curativo es totalmente inmediato, y no necesita de mucho tiempo para sanar ni nada parecido. Al instante, la criatura afectada se recuperará. Además, parece ser que Manseri también puede utilizar este poder con agua curativa producida por sus manos, lo que parece un poco raro. Quizás se trate de sudor, y cualquier fluido corporal del usuario resulte curativo. Por favor, no pensemos mal. Yola, además mencionó en algún momento del anime, que la habilidad definitiva de la Chiyu Chiyunomi es capaz de recuperar al 100% cualquier cosa a coste de la vida de su usuario, algo que me recuerda demasiado a la habilidad definitiva, por así decirlo, de Loh. Pero no tiene mucho sentido, si ya de por sí puede curar exitosamente sin necesidad de esa habilidad definitiva. Hay algo muy curioso en todo esto, y es que la Chiyunomi de la curación, de curar a otros, está relacionada directamente con el dolor del usuario que cura, a través de sus lágrimas. Las lágrimas son una exteriorización de nuestros sentimientos dolorosos, también de algunos animales, de cuando sufrimos daño mental o físico. Y en One Piece estamos viendo cómo ese dolor y esas lágrimas expresadas por el usuario son las que se encargan de sanar a los demás, algo muy curioso. En definitiva, Nakamas, una Acomunomi muy extraña que no esperábamos para nada ver en la serie. Y hasta aquí llegaría el vídeo chicos, espero que me dejéis en comentarios más Acomunomi las cuales consideréis extrañas, para que pueda llegar a analizar en un próximo vídeo de este estilo, si es que este os ha molado, claro. Si es así, espero que lo demostréis todos dejando un buen like, suscribiéndoos y activando la campanita. Os recuerdo que podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram en arrobalufinomi, para saber cuándo subiré nuevos vídeos y cuáles serán además. Por último, si estás interesado, te animo a unirte a los miembros del canal, para poder disfrutar de un montón de ventajas, siendo la más barata y además la mejor, poder disfrutar de un emoji de Apis. Y nada Nakamas, que por aquí a la derecha os dejo una lista de reproducción con curiosidades de One Piece, por si aún no os sentís con curiosidad de conocer más cosas del increíble mundo de esta serie. Y por aquí a la izquierda, un vídeo que te encantará. Nos vemos en el próximo. Un saludo Nakamas. Un saludo Nakamas.